Me grita como hacer para olvidarte a pesar de la ausencia Déjame que sienta el fuego del amor crispando a mí en la piel Déjame, déjame que invente un sueño aún sabiendo que te perderé Déjame, déjame, ya sé que el tiempo entre tú y yo me espera en un andén Déjame y te prometo no llorar aún cuando no estés Piérdete, no ves la vida rebosando por toda tu piel No ves la magia del amor crispándonos la piel No ves que todo muere a cada instante y vuelve a renacer Diviértete, no ves que el día pasa urgente bajo de tus pies No ves que el día nos invita a reconstruir las pieles muertas fracasadas entre tanto ayer Déjame, déjame, déjame Guardar la luz de tu mirada cuando piel a piel Déjame, déjame, cuando profundo entre tu cuerpo me descubro un ser Hombre y Dios, raíz profunda que se expande en gritos de pasión Déjame, 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 déjame Cuando no estés Piérdete, no ves que el día pasa urgente bajo de tus pies No ves que el día nos invita a reconstruir las pieles muertas fracasadas entre tanto ayer Déjame, 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 déjame